quieres aguacates nada más sales afuera y y aguacates si le habanero guayaba limones o qué es eso, limones esas son guayabas, no? no, esas bolitas, no, recién quién sabe ellas son las famosas sierras michoacanas y hasta arriba se alcanza a ver la cruz oh sí los caballitos cabrones para la de chica para la de chica